Sí, sí, justamente voy a decir lo mismo que dije del partido Tigre. No merecimos perder, después del partido tuvimos que ajustar cosas que nos faltaron y hoy las regresamos. Así que esa es la importancia y obviamente que hagan goles los refuerzos es importante y en casa, con la afición, la verdad que salió un partido muy redondo. Última parte, ahorita en Ejercice está en un entorno muy positivo, tanto con la afición, el Estado, lo que se está armando alrededor de Necaxa, específicamente ese rubro, todo lo que se está comentando fuera de extracancha que le abona al equipo por la vitrina, por la disposición que va a tener. A ustedes en lo particular, tanto al cuerpo técnico como a los jugadores, ¿les genera un peso extra, cierta presión, los motiva o son muy ajenos a lo que se está ahora sí que armando fuera de las canchas? No, nosotros no es un peso porque dejamos la vara alta del torneo pasado, así que no es un peso, queremos superarnos. Los jugadores que son los protagonistas principales están en el día a día entrenando como si no hubiese pasado nada, que quieren más. Y nosotros como cuerpo técnico estamos a esa altura y queremos más. Gracias. No, la verdad que era un momento para que debute, que es bueno para el club, es bueno para el jugador y obviamente que nosotros lo respaldamos para que tenga continuidad y de aquí en adelante se verá, se tiene que ganar el día a día y estará acorde con los compañeros para en el momento que le toque dar lo mejor. Lo que dije anteriormente, fue el primer partido, obviamente queríamos ganar, no nos pudimos llevar ningún punto, nos fuimos no preocupados, nos fuimos con ganas de ocuparnos toda la semana y ajustar cosas, que es lo que pasó este partido y gracias a Dios pudimos sacar el resultado. Bueno, que me interessa del FWMX. Hablar sobre los esfuerzos, porque el torneo pasado empezó igual, o sea, llegaba a Camino que había tenido una torneo, el padre de la provincia, el FWMX y la provincia de la Liga, y aquí llegan a responder desde casi de animada inmediata, o también en segundo jornada los refuerzos tienen un buen partido, anotan qué parámetro podrían considerar o qué carácter o valor tendría que tener un jugador para poder Necaxar y para que puedan hacer crecer el provecho de los mismos no, principalmente es un trabajo de todo el club, de la directiva un trabajo que no es momentáneo, lleva tiempo y las elecciones de los jugadores están ahí lo ven todos son los jugadores que hoy Necaxa necesita y nosotros como cuerpo técnico cuando lo aceptamos, tratamos de que ellos se adapten a nosotros y nosotros a ellos también hola profe, buenas noches Alejandro Medina, quiero tener deportes, el matazo dice, ¿cómo vislumbra el partido contra Monterrey? sobre todo porque esta semana, a buena mitad de la misma, Olivero señalaba que lo ven con un ánimo de arrabancha después de haberlo sucedido en la temporada pasada. Sí, primero es un partido más de este torneo lo vamos a abordar de esa manera y obviamente que no vamos a olvidar lo que pasó el torneo pasado, pero principalmente yo creo que lo tenemos que abordar como si fuera de este torneo y que tenemos que seguir ahí arriba ¿Qué lectura darle a la vaya? ¿Cómo se han acoplado estos dos refros sobre todo para vecinos? El grupo el grupo es fenomenal eso lo lo genera el grupo mismo desde adentro que cada jugador que llega se acopla rápidamente disfruta esto es mucho mérito de los jugadores y obviamente que nosotros tratamos de estar atrás y respaldarlo en eso así que yo creo que el que le toca venir a este grupo va a estar contento y va a dar lo mejor Generalmente, ¿cómo te sentiste en lo personal? ¿Dos partidos seguidos dirigidos? Bien, bien, ya me había pasado en Santos ya me había pasado pero estoy acá para sumar cuando le toque ojalá no le toque más pero cuando me toque estar yo yo trato de estar preparado ¿Qué te dijo el propio? ¿Qué me dijo? No, contento obviamente estamos contentos porque es un buen resultado es la segunda fecha y y es bueno llegar contra Monterrey con el resultado positivo ¡Suscríbete al canal!